¡Luchas! ¡Los rivales de hoy! ¡Qué chicos hicieron, eh! ¡Qué chicos! Lo estás diciendo y lo hemos platicado, ¿no? Sea en conjunto, sea en la parte individual, pero un negocio traumado que sigue pisando y pisando callos y pisando fuerte. Yo creo que les movió un... ¿Cómo se le podría decir? Les pisamos la manguera bien fea a muchos. O sea, la estrella de triple A, Pagano, el Diamante, el otro vato que salió, mi compadre sobresalió. Y la gente, nada más viene a ver calidad, pero no lo dejaron explotar. Nada más espérense. Si el Diamante quiere mano a mano, pobrecito, eh, que se prepare. Porque mi compadre sí lucha, eh. Lo estás diciendo, ofrecero, y sobre todo un negocio traumado, repito, sea en equipo, sea en la parte individual, se siguen llenando también de rivales, no solamente de enfrentamientos. Muchísimos, muchísimos rivales que le siguen saliendo en promotor, en arena, en donde se presenten. Sigue habiendo enfrentamientos importantes y uno de estos, el que tuvieron en contra, pues la gente como de triple A, lo estás mencionando, ¿no? Como Abismo Negro Junior, como el mismo Bengala, como el mismo... Ah, sí, esos güeyes que hablaron, ¿no? Que han recorrido el país. Ay, pobrecitos. A ver, a ver. Todos empezamos donde mismo y todos comenzamos donde mismo. Que a ustedes les hayan dado un nombre y los ocupen, es diferente. El negocio traumado se basa de los nombres de nosotros. Y ustedes hablan por hablar, nos quedan chicos, carnales. Vayan y conquisten la república. Porque el negocio traumado está conquistando la lucha libre. Hablen y digan, ustedes y los haters hacen lo mismo que el viento a Juárez, eh. Fuiste, claro, fuiste directo en este sentido de, es cierto, recorriendo la república, pero nosotros con nuestros nombres. Sí, claro, somos locales y mira, siempre hemos sabido que donde vamos a veces jugamos de visitantes, porque hay gente muy buena en Juárez, en Monterrey, en Tijuana, en la península, en el centro. Pero la gente no se arropa. Pero que un luchador te venga a decir local, cuando no tiene ni su nombre de él, cuando de momento te parece el hijo de, con más presencia. Y de repente está el otro firmado en AEW. Y tú eres la copia de la copia. Y el otro es la veinteava versión del personaje. No, güey, no te queda hablar. Local, sí. Sí, pero con lo nuestro. Y eso no se paga con nada. Fresero, lo estás diciendo y te lo pregunto en este sentido. Siempre ha sido un hombre muy claro respecto a esta parte de tu señor padre, ¿no? La herencia que se te dejó. Siempre has tratado de llevar a lo más alto y rindiendo ese honor a tu señor padre, el Fresero. Pero, en algún momento, el Fresero Junior, digo, ya lo hizo, ¿no? En su momento como Fraser, tal vez. Pero, en algún momento, si esta oportunidad llegara, ¿estaría dispuesto a cambiar el... No, yo lo decía ayer, ayer lo platicaba con el promotor de Texcoco. Me decía, ¿por qué traigo tatuado abismo negro en la espalda? Es el único luchador que yo traigo tatuado. Porque es el personaje que a mí me gustaba. Yo lo admiraba muchísimo abismo negro. Pero hoy que veo a su hijo, señor, está en muy buenas manos su legado. Y no hay mejor que la persona que es el fiscal. Y hoy, yo me siento comprometido con mi papá. Él no quería que su nombre siguiera. Pero yo lo hice para que no se olvide. Mucha gente va a hablar, mucha gente se va a tomar el tiempo de escribir, de tirar hate. Cabrones, de verdad, me divierten muchísimo. Porque mientras ustedes hablan, yo genero. Y eso, nada lo va a cambiar. Ah, y soy el hijo de una gran figura que tuvo el Torero de Cuatro Caminos, que ustedes no van a poder tener. Entonces, la gente habla, 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 critica, dice. Pero yo genero. Y eso de generar, dijera mi amiga Shakira, facturar es lo mejor. Fresero, también esta parte que ha sido muy señalada, si regresas a AAA, si se quedó hasta ahí. ¿Por qué? Porque publicaste algo, que la palabra es la palabra. Y eso ha sido algo también fundamental en el negocio traumado. Recordar aquella conferencia donde se juntan los negociantes y los traumas. Se hablaba mucho de eso, la palabra. Ahora, ¿hoy cómo ha quedado Fresero Jr. con Latin Lover, con la caravana estelar? ¿Se regresa, no se regresa? ¿O qué es lo que está pasando? A ver, Víctor González, Latin Lover. Víctor Reséndez, Latin Lover. Gracias por tener palabra, güey, y acercarme. Gracias, de verdad, una figura como tú, te doy las gracias. Gracias, pero a la demás gente de la oficina, la palabra es lo más importante y ustedes no tienen. De verdad, me quedo sorprendido con que no tienen palabra. Se habló, se hablaron muchas cosas y no nos vemos en el cartel de triplemanía, como se ve estipulado. Pero bueno, está bien, se respeta. Seguimos generando aquí afuera y de verdad, hoy queda claro que el negocio traumado les pisa la manguera a muchos. Les molestamos, les incomodamos. Hoy me queda claro que los hermanos Traumas, el demonio infernal, Atomic Star, especie maligna, el negociante y Fresero Jr., les incomodamos y les vamos a seguir incomodando. Si no nos quieren en grupo, seguimos trabajando y tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo en toda la parte de la República y que mira que les vaya muy bien, pero la palabra siempre va a ser la palabra. ¿Molestan las formas, Fresero? La palabra, güey. Yo ya me cansé de estar hablando y de estar escuchando y de estar escuchando promesas y de estar escuchando cifras de números y de que la gente ha entendido muy mal que la lucha, que el luchador independiente se tiene que esforzar el doble o el triple porque no tiene televisión, la televisión sí es un gran marco, pero las redes sociales lo ha minimizado. Hoy el luchador, a donde vaya la gente tiene un teléfono y lo conoce por Facebook, por Instagram, por todas las redes. No sientan que nos están haciendo un favor, un favor no nos hacen. El luchador, el que se esfuerza, el que trabaja, el que va, el que no cobra, el que se tiene que morder un huevo y el otro para sobresalir. Esa persona está haciendo de más, los del rancho, los puercos, los de las primeras, los de la segunda. Todos esos luchadores independientes que tú ves en varios programas, nos merecemos un lugar, pero nadie nos va a regalar nada, nadie nos regaló nada y ni una marca nos va a regalar nada, ni nos va a condicionar a nada. Si a lo mejor no tenemos el aparato de la televisión o el respaldo de una gran marca, tenemos algo bien grande. La afición y ustedes los medios que nos hacen que lleguemos al lugar que a lo mejor una empresa no nos dejaría llegar. ¿Por qué no hemos visto, no? Hay grandes figuras, pero no llegan como el click, les falta eso, güey. En la empresa de aquí cerquita, güey, México hace el boom y lo va a seguir siendo. ¿Quién sigue? ¿De allá? No veo complicado, pero acá emergemos muchísimos, eh. Te digo, los del rancho, los puercos, hasta los rinos, güey, los de la primera, segunda. Todos esos morros que traen con esas pinches actitudes. Entonces, nada más tú, nada más dime una cosa. ¿Por qué la gente va y llena las arenas con luchador independiente? Si normalmente veías que místico, no, a reventar, saico a reventar. Y hoy, la lucha libre independiente, les está haciendo, está pisando la manguera a muchos y eso incomoda. Y a mí me quedó bien claro cómo incomodamos. Y de verdad, gracias por esa oportunidad de cerrar un ciclo en AAA. Porque a lo mejor tenía yo algo guardado, algo que no me dejaba a mí caminar. Pero esa noche, en verano de escándalo, cerré lo que tenía que cerrar y me quedó claro que mi lado y mi lugar es con mis carnales del negocio traumado y con mi gente del terreno independiente. Lo demás, que les vaya bien chingón. Latin, muchas gracias por tu oportunidad, por acercarme, pero palabra es palabra y no es contigo. Gracias a ti y lo demás, que siga caminando. Presero, como siempre, agradecer tu tiempo y tus palabras y que tengamos mucho negocio traumado y muchos parientes con ambiente. Lo merecemos, yo creo que lo merecemos, la gente merece eso. Hoy me queda claro que la gente viene a ver un espectáculo, viene a ver lucha libre, pero hemos formado dos de las facciones más incómodas para muchos, los parientes en su momento y el negocio traumado. Y yo se lo dije un día, hace poquito a Santiago, a La Iguana, tu lugar en el negocio está reservado. El día que tú quieras, el día que tú gustes, bienvenido. No todo es AAA, no todo es el consejo. Ven y conoce este mundo que te va a encantar. Entonces, AAA, Consejo Mundial, que les vaya bien chingón como marcas, pero hay cosas que no tienen, que se llama palabra. Y aquí lo he encontrado, la palabra. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos.